Bienvenidos a Espectáculos, mi nombre es Laura Reyes y nos vamos a relajar un poquito. Carolina Storm, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia e inclusividad para la mujer moderna y multifacética. Recuerda que todas nuestras frentas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad. Nos pueden visitar en www.carolinestorm.com.p para hacer las compras de la comodidad de su hogar.